En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros y ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, hijo de Dios altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Los demonios que poseían aquel hombre de la región de los Gerasenos son similares a los que nos poseen a nosotros. No me refiero a posesiones estrictamente dichas que cuando se producen son tan difíciles de erradicar y que solamente exorcistas muy entrenados pueden, con la ayuda de Dios, expulsar de la persona. Me refiero a esos otros demonios que todos tenemos. En nuestro idioma, cuando, por ejemplo, una persona se enfada mucho, se llena de ira, le dice, se lo han llevado los demonios. Todos tenemos demonios. Demonios familiares que a veces hemos heredado o demonios que hemos ido adquiriendo. Nuestros vicios, a veces nuestro carácter. Aquellas cosas en las que reincidimos, aquellas cosas en las que nos confesamos una y otra y otra y otra vez, son nuestros demonios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedir al Señor que expulse de nosotros esos demonios. No hay que rendirse. Hay que luchar. Una de las cosas que más desaniman, y así lo escuchamos los sacerdotes en las confesiones, es la reincidencia. Te confiesas, dices siempre de lo mismo. No es verdad. Siempre hay cosas nuevas. Bueno, son tus demonios. Tus demonios a los que ya estás acostumbrado. Bueno, pues tienes que luchar. La confesión es ese sacramento maravilloso, donde no solo se te perdonan tus pecados, sino que te da, además, Dios, la gracia para no volver a pecar. Claro, no es una gracia que te subyugue, que te quite la libertad. Tienes que colaborar con ella. Pero sí, aún teniendo la gracia de Dios, no logras vencer el pecado. No te rendas. Sigue pidiéndole al Señor que expulse de ti a esos demonios que te están sometiendo a una esclavitud, como dice el Evangelio de hoy, que te hace andar entre sepulcros, que te hace estar con los muertos y no con los vivos. Pero hay otra cosa interesante en este Evangelio. Ciertamente, supuso una gran pérdida económica para los habitantes de esta comarca. No eran judíos. Si hubieran sido judíos, no habrían tenido cerdos, porque el cerdo era un animal impuro que el judío de ninguna manera podía comer. No eran judíos. Pero era gente que no tenía las costumbres y la religión judía y que se ganaba la vida cuidando esta inmensa manada, dos mil cerdos. Eso puso un quebranto económico, posiblemente para algunos de ellos muy grave. Y dice el Evangelio que cuando llegaron de la ciudad, los imagino que los dueños de los cerdos, entonces dice que le rogaban a Jesús que se marchase de su comarca. Le rogaban porque le tenía miedo, claro. No le tiraron piedras o no intentaron matarle. En Nazaret sí que intentaron matarle. Ellos le rogaban porque tenían miedo que se fuera. Es decir, cuando hay que pagar un precio por algo, generalmente no queremos pagarlo. Queremos que la cosa sea gratis o prácticamente gratis. Quizás si el Señor hubiera expulsado al demonio y lo hubiera metido en uno o dos cerdos, bueno, pues aquellos, el dueño de los cerdos, quizás no se hubiera estado muy contento, pero el conjunto hubiera dicho, vente a la ciudad y mira, tenemos allí unos enfermos, tenemos un problema con esto, con aquello, ayúdanos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la santidad? Y el precio de la santidad empieza por la oración, con la confesión, con el arrepentimiento. Ahí empieza el precio de la santidad que hay que pagar. Es Dios el que va a echar de nosotros los demonios, es Dios el que va a vencer, pero tenemos que colaborar con Dios, tenemos que pagar el precio de la santidad. O más bien le decimos a Jesús, es un precio muy caro, no quiero renunciar a esto, aquello, a lo otro, y por lo tanto, márchate de mi lado. Y Jesús se fue, se marchó, le echaron de su lado y se fue. También nosotros, por no querer pagar el precio de la santidad, echamos a Jesús de nuestro lado. Lo que tenemos que hacer es pedir con humildad al Señor fuerza, es decir, la gracia y misericordia. Pero no echemos a Jesús de nuestro lado, porque si él se va, ¿qué será de nosotros? Quedaremos en manos de los demonios. El Señor expulsó a estos demonios de este hombre y los del pueblo se quedaron poseídos por el demonio de la avaricia y seguramente por otros demonios que fueron muchísimo peor para ellos. Que así sea.